En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Este Día del Maestro se reconoció la trayectoria de 2031 profesores michoacanos, quienes por 30 y 40 años han impartido clases en las aulas y formado a miles de profesionistas michoacanos. De manera personal, me he desempeñado como maestro de profesión, de vocación y por convicción. Hace 40 años me di la valiosa oportunidad de ingresar al servicio. Fueron 360 maestros los que recibieron la precia reformador Melchor Ocampo por 30 años de servicio. 1306 recibieron la precia Rafael Ramírez, también por 30 años de docencia. Y 365 fueron reconocidos por 40 años de trayectoria con la precia Manuel Altamirano. El secretario de Educación en el Estado, Jesús Sierra, felicitó a los maestros y señaló que son unos verdaderos héroes por la transformación que han realizado en el Estado con su trabajo. No basta tener derechos, pues para ejercerlos a plenitud, se requiere libertad y esa solo se adquiere con educación. En la transformación educativa, los artífices, los héroes, los precursores, son las maestras y los maestros. El gobernador Jesús Reina destacó la labor que han desempeñado los maestros en la enseñanza de la población. Los reconocimientos también fueron acompañados por estímulos económicos y con un desayuno que deleitaron los 2.031 maestros que asistieron al Expocentro del Centro de Convenciones acompañados por un familiar. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.